El concepto de modernidad y deporte se ha transformado en el siglo XXI. Por ejemplo, la equidad de género es un tema que hoy está a debate en la práctica deportiva. Ya desde las primeras décadas del siglo XX, los movimientos feministas enfrentan un reto continuo a los tradicionales papeles e ideologías de género. Las mujeres presentan una constante crítica hacia la identidad sociocultural hegemónica masculina, así como la búsqueda de oportunidades para generar un mayor número de participación femenina en los deportes. Se critica la mercantilización de la apariencia y la sexualidad de la mujer, se denuncia el acoso sexual y se busca su empoderamiento frente a las ideologías dominantes. Otro testigo que da cuenta de la concepción del deporte en la modernidad se relaciona con los movimientos en favor de la salud y del buen estado físico, lo que ha incrementado el interés en la actividad física. Además de que se promueven esfuerzos en las políticas públicas en favor de la salud, con el fin de reducir enfermedades y problemas derivados de la obesidad, ha surgido una nueva filosofía. El ideal de un cuerpo ligero es sinónimo de éxito personal y social. El deporte en la modernidad, como otros dominios de la vida social, también es objeto de interpretaciones racistas, con base en la diferencia del color de piel y una especie de darwinismo social. En consecuencia, desde hace décadas ha habido movimientos en favor del reconocimiento del derecho de las minorías étnicas, como la de los afroamericanos en Norteamérica, cuya reivindicación deportiva crucial se marcó en los Juegos Olímpicos de México en 1968, cuando los medallistas levantaron su brazo con la mano enguantada en negro que mostraba al mundo el símbolo de su reclamo. El deporte en la modernidad es globalización. Surge el deporte corporativo, que abandona el sentido de pertenencia tradicional de los equipos y clubes deportivos, ya que ahora ingresan a un inmenso mercado global, apoyados o asociados a marcas internacionales. Muchas de las franquicias y clubes deportivos más populares del mundo tienen ahora presencia en la mercadotecnia global y han establecido seguidores a distancia y en línea. El deporte en la modernidad debate la inclusión, el género, la mercadotecnia y la globalización en una sociedad que busca ser ligera en canchas, gimnasios, campos de juego y computadoras. Ser fitness es encajar en la sociedad, es estar al día. Ser fitness es vivir la modernidad.